Eso es una perversión, una perversión de la gracia. Oh, sí, hice esto y ya puedo hacer lo que me dé la gana. No tengo que guardar los mandamientos de Dios. Ya puedo estafar a la gente, acostarme con la esposa de mi vecino, tener sexo con animales, comer lo que me dé la gana. Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera porque Jesús ya lo pagó todo y no me va a juzgar. Cuando Dios me ve, solo ve la justicia de Jesucristo. Oh, sí, dígale eso a Yeshua. Escribí en el primer capítulo del misterio de la iniquidad, el temor del Señor, el temor de Yehová, es el principio de la sabiduría, sin el cual hay algunas cosas que no pueden y no serán entendidas. El entendimiento espiritual puede venir por revelación directa de Dios al individuo o por la revelación contenida en su palabra escrita. Y en eso es en lo que nosotros confiamos, en la revelación contenida en su palabra escrita. No saben cuántas veces gente viene a mí con sus revelaciones y sus sueños de que fueron al cielo, fueron al infierno, me dicen un montón de cosas que contradicen las escrituras. Nosotros no vamos a escuchar a aquellos que no hablan según la Torah y los mandamientos. Aquellos que no hablan según la revelación escrita de la palabra de Dios. Y esta revelación, que está en la palabra escrita, viene a nosotros por revelación directa de Dios a sus profetas. Hombres santos de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque esto es lo primero que sabemos, que ninguna profecía de las Escrituras ha sido revelada por la voluntad del hombre. No, porque no importa lo que usted quiera. Su voluntad no importa. No, no vino por la voluntad del hombre. Vino por revelación divina. Hombres santos de Dios que hablaron por inspiración del Espíritu Santo. La revelación, en su palabra escrita, no se abre a plena floración a un novato en su primera lectura de las Escrituras. Y cuántas ideas ridículas han surgido porque alguien le da por ir a leer la Biblia e interpretar un versículo según su perspectiva, según lo que significa para ellos. Por esto es que Pedro dice que ninguna profecía de las Escrituras, ninguna profecía es de interpretación personal. O más bien dicho, de ninguna interpretación privada. Y la palabra interpretación privada es idios epilusis. De su propia interpretación. De su propio soltarse. Deje que su imaginación vuele y lo que usted crea que dice... No, así no son las cosas. Nos debemos basar en lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que estoy tratando de comunicarles. Lo que quiero que entiendan. Que nos vamos a basar en lo que dicen las Escrituras. Y no en las mentiras que han sido propagadas desde los púlpitos. O en libros que han vendido millones y millones de copias. Left Behind y todo ese montón de basura allá afuera. Predicando un rapto de pretribulación. Tal cosa no existe. Así dice Yehová. No existe el rapto de pretribulación. Ahí está, lo dije. He profetizado. Así dice Yehová. ¿Y por qué puedo decir eso? Lo digo por revelación. Revelación directa de Dios a sus profetas que lo escribieron en las Escrituras. Y les voy a leer cada línea para que no vuelvan a cometer el mismo error. ¿Y por qué estoy gritando? Porque quiero que les quede estampado en la mente. No estoy bravo con ustedes. Estoy bravo con Satanás. Estoy bravo con la iglesia. Estoy bravo con el mundo religioso porque atacan la verdad. Entonces yo también los atacaré a ellos. Yo soy un soldado que ataca a Satanás en el mismo campo de batalla que él domina en este momento. Porque el misterio de la iniquidad está a punto de desatar todo un infierno en la tierra y ya está en acción. Lo podemos ver en los noticieros todos los días. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra, lo que llamamos el Estado Profundo, el Deep State, los ateos, los socialistas, los socialistas conspiran juntos contra Jehová y contra su ungido. Y no solo contra el Mesías, sino que también contra aquellos que fueron ungidos para predicar la verdad. Ellos nos quieren callar. Ellos nos quieren silenciar. Es por eso que este programa no puede ir tranquilamente a YouTube o a Facebook porque lo que estamos diciendo es considerado por ellos como lenguaje ofensivo. ¿Por qué? Porque Yeshua, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la doctrina de los nicolaitas y de sus obras, él dice que las odia. Yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Él las odia. Las odia y las odia. La Biblia, las sagradas escrituras, están llenas del odio que Dios le tiene a Satanás por lo que él le ha hecho a la gente. Él odia que a Satanás, a quien se le ha dado todo el poder, la potestad y la gloria, toda la potestad, la gloria y el poder de esta tierra le han sido entregadas y a quien él quiera se las da. Todo esto se le ha entregado a él. ¿Y de quién él recibió todo esto? Él lo recibió del que lo tenía originalmente, de Adán. Y cuando Adán le entregó la autoridad de la tierra por su transgresión, no había manera de recuperarla. Leeremos acerca de esto en el libro de Apocalipsis, cuando lleguemos allí. No había manera de recuperarla. Así que él le dará un pedazo de su nuevo orden mundial, él le dará un pedazo de su nuevo orden mundial a todos aquellos, a todos aquellos que doblen su rodilla ante él. Y estas personas que doblan su rodilla ante Satanás, para ellos no hay tal cosa como la verdad. Ellos mentirán y le mentirán a cualquiera. Y volveremos a esto más adelante. Miren, sin el temor del Señor hay algunas cosas que no pueden y no serán reveladas jamás. Un gran ejemplo de esto es el libro de Apocalipsis. Dice, en el principio, en la parte superior de la página, ahora, esto es en algunas, no en todas, las traducciones de la Biblia. Dice Apocalipsis, la revelación de San Juan. ¡Qué clase de horror! ¡Qué clase de insulto! El libro de Apocalipsis, este es el único libro que Yeshua escribió personalmente. Juan simplemente fue su escriba. Así como Baruch escribió el libro de Jeremías, Jeremías no escribió su propio libro. Lea el libro de Jeremías. Le dice que Baruch escribió todas estas palabras. Bueno, Juan escribió estas otras palabras, así que no diga que fue la revelación de San Juan, pues dice al principio, la revelación de Jesucristo o de Yeshua, el Mesías. que Dios le dio, ¿le dio a quién? A Yeshua para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y es, y es en verdad las cosas que sucederán rápidamente. Para manifestar a sus siervos, esto está escrito para los siervos del Mesías. Es por esto que básicamente nadie en el mundo cristiano entiende el libro de Apocalipsis, ni siquiera lo leen. De hecho, originalmente, el libro no fue aceptado en la Biblia, no fue sino hasta después de 100 años de haber creado el canon bíblico que lo agregaron porque algunos lo leyeron y lo entendieron. Pero aquellos que originalmente recopilaron la Biblia, el concilio de Nicea, estos hombres eran puros gentiles y eran un montón de idiotas. No reconocerían la palabra de Dios ni... Mejor démosle gracias a Dios, gracias a Dios que fue preservada para nosotros. Continuemos. La revelación, la revelación que Dios, el Padre, Jehová, le dio a Yeshua para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fue escrito para los siervos. ¿Por qué la gente no lo entiende? Porque no fue escrito para ellos. Ellos no son siervos. No están viviendo como un reino de sacerdotes el día de hoy. No están sirviendo al Mesías con todo su corazón. Oh, sí, ellos hicieron la oración de salvación. Recibieron el Evangelio de Juan y se salvaron para que cuando se mueran se vayan para el cielo y creyeron otro montón de tonterías. Sí, y viven igual como vive el resto del mundo todo el tiempo. Dicen, nací de nuevo, he nacido de nuevo. ¿Qué he nacido de nuevo? Uno no nace de nuevo, uno no se salva hasta que nuestro Salvador nos salve. Cuando Él regrese y salve su cuerpo descompuesto de la tumba, cuando aún abrir y cerrar de ojos, Él cambie su cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Ahí es cuando usted es salvo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué parte de lo primero que Él le dice a Nicodemo es lo que no pueden entender? Oh, ¿eres tú un maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Bueno, el mundo cristiano tampoco entiende estas cosas. Ellos piensan que hacen una oración de salvación y se salvan cuando no es así. Eso es una perversión, una perversión de la gracia. Oh, sí, hice esto y ya puedo hacer lo que me dé la gana. No tengo que guardar los mandamientos de Dios. Ya puedo estafar a la gente, acostarme con la esposa de mi vecino, tener sexo con animales, comer lo que me dé la gana. Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera porque Jesús ya lo pagó todo y no me va a juzgar. Cuando Dios me ve, solo ve la justicia de Jesucristo. Oh, sí, dígale eso a Yeshua. Y oh. Bueno, no sé. Ahora me dicen que el algoritmo de YouTube, la inteligencia artificial, puede reconocer el tono de mi voz. Entonces, ahora solo puedo decir que Jesús que Jesús le ama. Lo que sea que Jesús signifique para usted, Él simplemente lo ama. Jesús solo quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted envíe todo su dinero, que usted envíe todo su dinero a un pastor que tenga su propio jet privado para que usted sea sanado. Para que usted esté sano, salvo y guapo como Él también. Oh, eso pasa tranquilamente y sin problemas por toda la inteligencia artificial. Pero lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Y damas y caballeros, ya es hora de que se diga la verdad en este mundo. No podemos seguir así. Este mundo se está desbaratando en pedazos porque los cristianos no se han levantado a defender la verdad. Se llaman a sí mismos cristianos, pero, ¿en verdad son siervos del Mesías? ¿Están enseñando lo que Él enseñó? ¿O simplemente hicieron la oración de salvación y ahora piensan que todo está bien? Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras. La verdad